El entrenamiento y también vamos mañana, antes del partido también vamos a ver algunas cosas ahí en video que presentemos que nos ayuden a hacer lo que nosotros necesitamos para ganar el partido. Ayer, pues la mayoría de nosotros vio el partido, vamos a decir que todos vimos el partido y hemos visto como el equipo de La Virgen estuvo peleando todo el tiempo. Una cosa importante en la que sucedió en el partido de ayer, faltando 5 minutos en el último cuarto, el jugador Iván Aspa, que en ese momento tenía el liderato de punto del equipo de La Virgen, salió por falta. ¿Cómo salió por falta? Un fal ofensivo y un técnico fal. Cuando se acabó la mitad, él tenía dos faltas. Dio un fal agarrando innecesario en el tercer cuarto, agarrando. En el último periodo, entonces, una falta ofensiva que le llamaron y un técnico fal. ¿Por qué le hago este...?